En esta ocasión y como en todas las anteriores ha hecho una gran elección la agrupación de cofradías de Linares, en este caso nominando a Antonio Robles, compañero, nunca mejor dicho de compañero, persona de la que disfrutamos mucho por muchos motivos, como es dentro de la actividad municipal, dentro de las ruedas de prensa, las entrevistas, su trabajo en la televisión local de Linares le hace ser una persona muy conocida. Algunos lo conocíamos ya desde pequeños, en el barrio Girón, en el barrio Laguita, cuando lo llamamos, en términos coloquiales, Parriada Andaluza, que es su denominación auténtica, y que en esta ocasión va a ser quien pregone nuestra Semana Santa. Una Semana Santa que él ha vivido desde las dos vertientes, una, lógicamente, como linarense, desde su niñez, viviéndola, viviéndola de manera motivada, como la vivíamos desde cuando bajamos desde aquellos barrios a ver las procesiones, y de ver a una procesión de gente bajando a la procesión de la periferia y decíamos, vamos a bajar a Linares, vas a bajar a Linares a la procesión, pues decíamos, y no había tantas distancias, pero siempre la terminología. Y, por supuesto, que la ha vivido como ciudadano de Linares, como niño, como joven, a su edad adulta, y luego como profesional, desde las cámaras que ha tenido oportunidad, por supuesto, de comentarla en muchas ocasiones, con las entrevistas, y en este caso es persona adopta en esta materia, la Semana Santa, muy documentada personalmente por sus propias vivencias y porque, además, por el propio trabajo, por su profesión, pues ha tenido que entrevistar a muchísimas personas y eso le ha dado una sapiencia y un conocimiento, una sabiduría sobre nuestra Semana Santa, en todos los ámbitos, ya no solamente del contenido en sí de la Semana Santa, sino del sentir de la ciudadanía, de la espiritualidad y también de lo que supone, incluso para todos aquellos que vienen desde otras tierras que tuvieron que irse en aquellos años y que vuelven a Linares en Semana Santa, les gusta muchísimo volver a ver sus procesiones preferidas, sus imágenes, sus santos a los que les prestan más devoción. Si es que dicho esto, nos satisface enormemente entregar esa placa, en este caso, a un amigo, un amigo pregonero, un pregonero amigo, además que seguro que, además de que lo ha pregonado muchísimo, ya lo digo profesionalmente desde los medios de comunicación, lo va a hacer en el Teatro Cervantes el próximo viernes y de una manera que seguro que acorde con su experiencia, con su buen saber y con su sentir, porque como buen linarense, a él también se le pone la carne de gallina, en muchas ocasiones, en las procesiones, como a mí. Bueno, ahora mismo tengo una sensación muy rara, porque yo debo estar ahí atrás, ¿no? Hoy las circunstancias hacen que yo esté aquí, y lo he dicho en muchas ocasiones, desde que la presidenta de la agrupación de Cofradía me llamó aquella noche, que no voy a olvidar nunca, yo estoy disfrutando muchísimo, disfrutando y a la vez hay una mezcla también de responsabilidad y de preocupación, porque para mí, y siempre lo he sentido así, y muchas veces he estado aquí en la presentación y la recepción de la alcaldía al pregonero, pero he estado como profesional de los medios, hoy me toca a mí ser el pregonero, y yo decía, caray, qué responsabilidad tiene encima, ¿no? Y lo que debe de estar disfrutando, pero a la vez también, nunca mejor dicho, lo que le viene encima, ¿no? Y desde hace unos meses lo estoy viviendo en primera persona. La sensación es que pretendo estar a la altura, corresponder a la confianza que la agrupación de hermandades y el pleno de hermanos mayores me ha encomendado y luego expresar mis sentimientos. Yo lo que voy a hacer es un pregón, y no voy a adelantar mucho, por supuesto, pero sí va a ser un pregón, y lo he dicho en algunas ocasiones, desde mi balcón. O sea, yo me considero un balconero de la Semana Santa, porque con esta van a ser 24 años narrando la Semana Santa, con programas previos que me hacen ir a las casas de hermandades, a conocer el día a día de las cofradías, de las hermandades, que ese día grande se hace en cofradías, y no más, no más. Es lo que yo he vivido, lo que yo he captado y lo que yo he sentido como cofrade, me siento cofrade, desde mi balcón, desde esa atalaya privilegiada, que es estar en carrera oficial, viendo cómo pasa una cofradía, de la que días antes he conocido cómo se ha trabajado ese momento, ¿no? Y también aprovecharé mi pregón para ensalzar el trabajo de las cofradías. Eso sí lo quiero exponer claramente allí, porque la cofradía se hace grande y trabaja todo un año para el día de su estación de penitencia, pero hay 364 días restantes al año en los que las cofradías, ese grupo de personas, esas hermandades, que hacen grande ese nombre, hermandad, trabajan en muchos ámbitos que quizás no son los más conocidos, y que nosotros los medios, pues en muchas ocasiones no cubrimos, hacen actos y actuaciones y acciones que no son titulares en ningún medio de comunicación, porque es una labor callada, pero sin embargo ayudan a muchísima gente, ¿no?, que es una de sus máximas, la caridad, por ejemplo, ¿no? Entonces también mi pregón va a tener una parte dedicada a la hermandad. Y la sensación es que estoy muy nervioso, estoy muy nervioso porque va quedando menos, y yo me imagino ese Teatro Cervantes pendiente de lo que el pregonero diga, cómo pregona su Semana Santa, y va a ser una Semana Santa muy particular, pregonada de una manera muy particular. Lo que yo he sentido, gustará o no gustará, tampoco me preocupa que guste o no guste, pero lo que sí es cierto es que todo, 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 todo lo que salga por mi boca sale del corazón a la vez, ¿no? Entonces esa es la sensación, por lo que me preguntaba, que yo tengo en estos momentos, que va quedando menos y que para mí es un honor y es de los mejores regalos que me han hecho en mi vida.